El RAC significa Reconocimiento Académico de Créditos. Es una asignatura que tienen todos los grados de la Universidad Rey Juan Carlos dentro de su plan de estudios. El RAC es obligatorio y comprende seis créditos ECTS. Es decir, es una asignatura como todas las demás. Incluye dos tipos de actividades. Uno, obligatorias. Aquellas actividades que todos los alumnos de grado debemos realizar dentro del RAC. Y dos, voluntarias. Las que podemos elegir y que incluyen actividades como conferencias, cursos, seminarios, cultura, deporte, voluntariado, cooperación, apoyo a estudiantes con discapacidad, representación estudiantil, jornadas de acogida. Es recomendable comenzar a realizar las actividades desde el primer curso. Recibirás información continuada sobre a qué puedes apuntarte en los tablones de tu campus, la intranet, la web, el correo o en las redes sociales. Además, también puedes contactar con tu coordinador de grado para que te informe o visitar las páginas de Cui o Cuesa. Es una asignatura obligatoria que añade el conocimiento de otras lenguas a las competencias adquiridas por sus alumnos en sus titulaciones. Dependiendo del plan de estudios, idioma moderno se cursa en primero o en segundo de carrera y podemos elegir entre inglés, francés, alemán e italiano. Es una asignatura de matrícula abierta y aunque se ofrezca en primero o segundo, lo más recomendable es matricularnos cuando estemos listos para superar la misma. Para superar la asignatura deberás presentarte y superar la convocatoria oficial del examen establecido para cada idioma. Suponen el primer acercamiento al mundo laboral y profesional. Se trata de aplicar tus conocimientos y competencias a un entorno de trabajo real, lo que favorecerá nuestra futura inserción laboral. En el caso de que tengas experiencia laboral o profesional acreditada en tu campo, se puede solicitar el reconocimiento de la asignatura. Para realizar las prácticas externas se debe esperar alcanzar al menos el ecuador del grado. Es una asignatura que se encuentra en el último curso del plan de estudios, pero que podemos matricular a partir de haber superado el 50% de los créditos. En la actualidad colaboran con la URJC más de 5.500 organizaciones públicas y privadas.